Muy buenas, vosotros habéis visto una actividad en el canal últimamente y tal y esta vez, este vídeo os lo estoy mostrando básicamente para deciros que mi ordenador ha hecho pop, algún día tenía que hacer pop mi ordenador y ha sido de este momento que precisamente es cuando menos debería de haber pasado porque justo ese día iba a subir yo el liste del escenso el gran fallo ha sido que, bueno, el ordenador se me ha petado, ha habido que formatearlo, etc o sea, que, que os quiero decir con esto que he perdido todos los vídeos, pero el del easter egg sobre todo o sea, no los he perdido todos, los obligados a tirar los sigo teniendo porque me acordé de con el pendrive cogerlo vale, y entonces, que como se me ha petado el ordenador, básicamente yo estaba editando pim pam, el sony vegas, todo eso, el easter egg de destem luego me doy cuenta yo de que, que cojones, he cerrado el sony vegas pero no es lo peor de, no, lo peor no era eso, sino que además de cerrar el maldito sony vegas pues, yo antes de eso lo eliminé, el vídeo a la papelera de reciclaje mientras lo editaba, no después de editado, no, mientras lo editaba ese fue el gran error el siguiente gran error fue buscar el, la mierda de, de programa que es el recuba que, bueno, eh, ese programa por culpa de instalármelo, no, o sea, lo peor de todo no es que no me devolviese el vídeo que no me lo devolvió, que es lo peor de todo, que no me lo devolvió sino, lo, eh, lo peor aún fue cuando me di cuenta de todos los vídeos todos los programas que se me habían instalado después de, de instalar este programa y me quedé en plan, what the fuck yo intentaba eliminar un, un programa y se me metían otros tres en serio, ha sido una locura esto eh, lo dicho lo siento, voy a tener que volver a grabar el easter egg de destem menos mal que era solo un easter egg menos mal, por Dios y bueno, eh, a mí me venía bien por lo menos para grabaros en, eh la partida es en blanco y negro que no la grabé al final, no la grabé que se hace después del easter egg y también me viene bien para sacarme el logro de doble sesión que eso es ya sacarnos los, los cojones y ponerlo encima de la mesa pero en fin, lo dicho que siento haber tenido este fail y bueno eh, nos vemos en la próxima adiós